Bueno, y para terminar, veo que acaba de llegar un gran amigo de todos nosotros, Martín García. Bienvenido Martín a la Casa Nacional. Vamos a dar el uso de la palabra a Rafael Bienza, un fino lector de novelas y escritor, además. Bueno, muchas gracias. No diría, Borges, en mi comercio con Carlos Daniel no registro más de un mes y medio, porque lo conocí en un evento precisamente organizado por Martín, me dio el libro, y bueno, a partir de allí se sucedió un intercambio que me dio el privilegio de formar parte de esta mesa de presentación. Yo, si me tomo en serio que soy un fino lector, hasta este momento me consideraba un lector omnívoro, un lector compulsivo. Podría decir que es una novela prodigiosa, es una novela que no puedo comparar con ninguna novela que haya leído antes y me atrevería a decir que si los grandes escritores no saben del todo lo que están escribiendo, creo que Carlos Daniel no sabe del todo lo que ha escrito. Y creo que esto se va a ir develando con el curso del tiempo, que es el que hace permanecer o no en los anaqueles lo que merece perdurabilidad o no la merece. Así como Vicente escuchaba mientras leía, en alguna de las lecturas de la novela, yo soy muy maltratador de los libros como está la vista, cuando los escribo, los rayos, les pongo cosas al costado, en alguna de las lecturas a mí me sonaba un pequeño versito de Antonio Machado, el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve, me sonaba por la estructura que tiene esta novela, de la cual voy a hacer mención a algunas cosas. La primera es que con la estructura el autor juega con el lector. Hay una cosa del orden del juego en el medio de demonios, tragedias, colmillos, armas cortantes, mutilaciones, humores, hay algo del orden del humor, del sentido del humor. Me parece que hay una estructura evidente, recién Vicente hablaba de ella, capítulo y visión, ¿no es cierto?, capítulo y visión. Por los capítulos transitan Versalio Padre, Andrés Versalio, hijo, Yeróen, Hierónimos, Gruegel, y por las visiones circulan el ángel y túngano, que no es un elemento menor en la belleza de la estructura estética de la novela, porque si en la etapa jugáramos a que éste es Versalio, éste sería túngano, porque la besanía de Versalio, elemento con el que también juega el autor, consiste en hacer sus experimentos en un cuerpo vivo, porque la creencia era que los humores estaban causados por el carácter inconsútil y delgado de los demonios que se metían dentro del cuerpo. Si el cuerpo estaba muerto, esos demonios, y por lo tanto la cura de la melancolía, no eran aprehensibles por lo que hoy llamaríamos una autopsia. Por lo tanto había que tomarlo vivo. Y túngano es el borracho que, terminando la novela, el médico encuentra y lo somete a sus inquisiciones. Entonces, Diego, hay una estructura evidente, ¿no? Capítulo donde circulan estos personajes, visión, donde solamente está el que visita el infierno, que no sólo visita el infierno, visita el paraíso, a donde yo iría solo. Yo solo voy al paraíso. Si tengo que ir al infierno, me hago acompañar. Pero además de esa estructura evidente, lo extraordinario, la primera cosa extraordinaria en el plano de la estructura de la obra, es que hay una estructura latente. Yo la encuentro en tres elementos. El primer elemento que es central, el hombre árbol. El hombre árbol, ese boceto que un señor llamado Llerón deja en la casa del padre del médico Vesario, ese hombre árbol va haciendo distintas cosas en distintos momentos de la novela. Por ejemplo, va siendo parte del tríptico del Jardín de las Delicias de Jerónimo Vos. Va siendo parte de uno de los cuadros de Pieterbruegue el padre. Entonces, hay una segunda estructura por debajo de la estructura evidente que es una estructura latente. Van latiendo, van latiendo estas figuras armando un otro relato. Un relato distinto del relato que se cuenta de manera lineal. Y ahí dice una cosa, de una belleza es como si uno estuviera contemplando un Taj Mahal verbal. Es ese latido que va por debajo. Otro ejemplo quiero dar de la estructura latente de esta obra. Las luces provenientes de una incandescencia perpetua que no se valía de cera, que pareciera ser, en alguno de los infinitos juegos, vamos a hablar un poquito más de eso, que fue Roger Bacon quien habría inventado una forma de luz que cuando uno le pasa la mano, por encima no quema, más reverbera y no se vale de cera. Entonces, ahí me parece que hay una cosa dentro de esto. Es como una respiración permanente, una respiración permanente que es otra estructura, distinta de la estructura explícita de capítulo y visión. Y luego está lo que yo llamé la estructura preferente. ¿Por qué? Porque uno puede preferir el registro de lectura con el que aborda la novela. Según la va leyendo, puede elegir distintos modos de entender lo que está antes y lo que está después. Por ejemplo, las visiones. Las visiones se pueden considerar como, en términos de los conciertos brandenburgueses de Bach, como un bajo continuo. La visión puede ser como un bajo continuo. Pero también la visión puede ser la inspiración de Jeroen. Que no se olviden que Jeroen puede ser Jerónimo Vox, o puede ser Jerónimo, o puede ser las distintas declinaciones y los distintos personajes que va componiendo el autor. Y también puede leerse la visión como un colofón del capítulo que la precede. O sea, como una reflexión sobre lo que estamos leyendo, como una especie de cuarteta moralizante, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay tres estructuras en una sola estructura. No es frecuente. Luego, está la cosa esta extraordinaria, ¿no?, de algunos relumbres de personajes secundarios que cada uno de ellos da para otra novela. Por ejemplo, Mencía de Mendoza, la marquesa de Cenete y Condesa de Sid. El forastero llamado Quentin. El forastero llamado Quentin la traje, ese petimetre. Es un personaje, es un hallazgo, Silca, el valiente soldado que les presta auxilio. Luego, por ejemplo, hablando de los personajes, ¿no?, los que el autor se pasa a la novela disfrazando a los personajes. Los disfraza de modo tal que uno dice, me hace acordar, ahora mirá la cabeza, ¿no?, de proteo el egipcio no te asombres, tú que eres uno y eres muchos hombres. ¿No? Él hace eso. De un hombre hace muchos personajes y muchos personajes son sólo un hombre. Y hasta tengo mis sospechas que dentro de las adulteraciones de las cuales, no, no es que no nos haya advertido, ya el maestro Batista señaló lo que dijo Borges sobre la literatura. Dentro de las múltiples adulteraciones que la novela trae, me sospecho que hay un par de adulteraciones gráficas. Un par de adulteraciones se han tomado el trabajo de hacer, de darle el efecto de verosimilitud hasta a la gráfica. Luego, el lenguaje. Vicente dijo varias cosas. Yo, quiero decir tres cositas y dar ejemplo. A los que nos gusta la evanistería, la carpintería, bueno, hay una especie de barniz, un lustre, una cera que produce un efecto arcaizante. ¿No? Da el efecto de antigüedad, pero en algún punto la cosa es antigua. Entonces, se usa algunas expresiones, por ejemplo, viejos tacos de peral sin aceitar. Fíjense en la estructura sintáctica. La pestilencia andaba muy común allí. Cuando viene la seca es muy pestilencial, por maravilla escapa el hombre. ¿No? Para mí eso es poesía. O hace el efecto. Hace el efecto. ¿No? Luego, hemos hablado de las palabras. Vamos a a las figuras, a los tronos, uno solito, que no me quiero perder de compartirlo con ustedes. Entre ambos lo llevaban en volantas por el aire como perro en carnes torendas. ¡Qué batalla! Juro que estoy. Lo está viendo. ¿No? Lo está viendo. Y luego, también Vicente habló un poco este... la palabra, las palabras, la elección de algunas palabras una solita, música de chirimías. ¿No? Pero hay decenas. Bueno, dicho lo que antecede, también me vino a la cabeza, recién algo dijo Vicente, cuando, me parece que en el libro Plegarias Atendidas, el último no terminado de Truman Capote, él hace un prólogo, si habrá sacado plata con esa pretendida búsqueda del tiempo perdida norteamericana, que nunca terminaba y nunca terminó y se murió. un libro maravilloso, un libro extraordinario. Y en el prólogo él dice, este... Norman Mailer me criticó, dice, cuando yo escribía Sangre Fría, porque dijo, es un monumento a la falta de inspiración. él después protagonizó su propia novela de non-fiction o de real fiction que se llamó La canción del brugo, que fue una historia real de un asesino de Utah, Gary Gilmore, y ya este era el Capote viejo, ¿no? Dice, pero Mailer es un gran tipo. Digo el Capote viejo porque es el Capote joven y es el Capote joven. Ya estaba viejo y dice, es un buen tipo. Pero, ¿por qué digo esto? Porque, porque si, digamos, si Mailer le reprochó a Capote que a Sangre Fría era un monumento a la falta de imaginación, yo tengo que decir que esto es un monumento a la imaginación, a la imaginación, o sea, al arte de imaginar, de generar una imagen en el otro que está leyendo. Pero último, la novela en algún sentido que juega todo el tiempo con la, el escamoteo de, en realidad, ¿quién pintó el Jardín de las Delicias y por qué Bruegel una parte del jardín, del tríptico, el Jardín de las Delicias, lo firma como propio y por qué razón, bueno, la novela es ese tríptico. La novela es el Jardín de las Delicias. Cuando uno la lee, en algún sentido es como si estuviese viendo una obra de un tercio esteno, un tercer género, entre Jerónimo Bosch, que pintó el Jardín de las Delicias, y Bruegel el Viejo, que pintó algunas cosas, yo encontré un par que no están, pero que se las quiero decir porque perfectamente podrían haber estado, no le alcanzó el tiempo, la tentación de San Antonio o la caída de los Ángeles Rebeldes, que perfectamente podrían haber estado adulteradas en esta novela. Luego, la otra cosa, también la novela tiene mucho de Escher. Ustedes vieron esas escaleras que jamás terminan, esas ventanas de las cuales uno si cruza se cae pero no se cae, bueno, eso está todo el tiempo, por eso hablo de la cosa lúdrica, del orden del juego. Es un escalidoscópica, ¿no? Según como uno la va tomando, va conformando una imagen y una comprensión diferente. Y tiene algo de una vieja película que yo vi, a lo mejor algunos de ustedes la vieron, fantástica, que se llama El infierno tan temido. Eran cinco tiempos en la misma película, Alberto de Mendoza y Graciela Borges, ¿no? Una película increíble. Al tipo que le había dejado a la mujer, la Naifa le mandaba fotos de ella con otros tipos, ¿no? Cuentó de oración ética. Efectivamente. Bueno, entonces, si el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, sino que es ojo porque te ve, la novela que lees no es novela porque vos la leas, novela es porque es. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael.